¿Ya sabe dónde se va a ir? No, pero supongo que eso no es lo más importante. Lo más importante es preservar la salud mental de Ulises. Y la nuestra. Andrea me pidió que lo apoyara. ¿En qué sentido? En el de siempre. Muy bien, entonces usted se me busca un hotel no muy cerca de aquí del barrio y me desaparece. ¿Me comprende? Sí, sí. Usted después me manda la factura, yo se la pago. ¿La factura del hotel de Chiqui? Yo creo que hay un error, señor. Sí, no, ¿por qué dios? ¡Se fue a un hotel cinco estrellas! Mi cuñado con Luis Brandoni y Ricardo Daré. Este jueves a las nueve de la noche. ¡Mortigles fe!